La religión como institución Vamos, que somos todo, nosotros somos todo, que es lo que venimos haciendo durante estos meses en este canal al hablar de tanta gente y de tantos tipos de meditación, sobre todo la cuántica, que a mí me tiene enganchadísimo. ¿Sabe usted cuál es la religión? ¿Sabe usted qué es la religión? No está en los cantos, no está en la práctica del puya o de cualquier otro ritual, no está en la adoración de dioses, de hojarata o de imágenes de piedra. Vamos a extender la religión como concepto institucional a las grandes instituciones o instituciones meditativas. Incluso podemos, por ir un paso más, meterlo, añadir los sistemas que estamos aplicando, que son sistemas. No olvidar que son sistemas. Y cada uno habla de los suyos. El otro día hicimos un vídeo acerca de esto. Y esto es importante, quiero hacer aquí un paréntesis, que lo entendamos. Aquí no estamos diciendo, o por lo menos, mi idea primordial, mi Pilar. Y Pilar no es un hombre de mujer. Es el libre albedrío, el ir eligiendo nosotros lo que queramos. Al final, ocurre en todos los ámbitos, hasta en el mundo espiritual, místico, de bienestar, descubrimiento personal, ser feliz. Todos, en general, de manera natural. No pasa nada. Esto no es una crítica, pero es una observación. Es más, voy a quitar el pero. Esto no es una crítica, es una observación. Y para mí es importantísima. Cada uno desarrolla un sistema, una idea. Y solo en ciertos momentos, algunos de estos grandes gurus de las épocas, de todas las épocas, y los de ahora, los de la India, los budistas, los de Nueva Era, los del Mindfulness, todos, van compartiendo poco a poquito. Es como ha hablado con Krishnamurti en un capítulo anterior, cuando decía, sí, sí, se reúnen en estos diálogos interreligiosos, pero en realidad, cada uno tiene su sitio. Y esta es la parte que es interesante, porque no hay... Dispenza no habla mucho de los otros, El Galtolén habla mucho de los otros, Chopra no habla mucho. Habla de algunos. Habla de algunos. Pero muy pocos. No oyes, no oímos. Abiertamente que diga, no utiliza el sistema que quieras. Bueno, Yogananda lo hace, más allá de que luego se montaran dos superinstituciones. Pero si lees el libro Autografía de un yogui, está ahí. Utiliza este Kriya Yoga que te estoy explicando, y pruébalo, si te va bien, vale, y si no, nada. Y esto es importante, importante. Porque no solamente son las religiones, está en todas partes. La gente, en general, cuando de esto, igual que de todo, se hace un negocio y un impacto, perdemos libertad. Pero el ejemplo es súper sencillo. Lo vais a entender. Es un ejemplo futbolístico. Pero tiene que ver con la publicidad. Si Ronaldo ficha con Nike, no lleva nada de Adidas. Si Messi ficha con Adidas, no lleva nada de Nike. O lo que queráis. Entonces, no es eso una pérdida de libertad. Total. Absoluta. Y ahí ya, pues ya es. Ya sabéis, no tengo que explicar más. El ejemplo es buenísimo. Por lo menos para mí es buenísimo. ¿Sabe usted qué es la religión? No está en los cantos. No está en la práctica del puya o de cualquier otro ritual. No está en la adoración de dioses de hojarata o de imágenes de piedra. No está en los templos y en las iglesias. Ni en la lectura de la Biblia o del Gita. Ni en la repetición de un nombre sagrado. Ni en el seguimiento de alguna otra superstición inventada por los hombres. Ninguna de estas cosas es religión. La religión es el sentimiento de la bondad. De ese amor que es como el río, vital, moviéndose perpetuamente. ¿Habéis visto el curso de un río? ¿Cómo va? Eso es. En ese estado encontrará usted que llega un momento en que ya no hay ninguna búsqueda más. Y esta cesación total de la búsqueda es el principio de algo por completo diferente. La búsqueda de Dios, de la verdad. El sentir que uno es totalmente bueno. No el cultivo de la bondad. De la humildad. El cultivo. Atentos a esta frase. No el cultivo. No. Nos vamos a reír. Vamos a empezar con una risa. O sea, no el cultivo de todas estas cosas que estamos haciendo y que hacemos. Yo hago. El cultivo está bien como un primer paso que nos llevará el tiempo que nos lleve. Y iremos entrando y saliendo en base a la percepción que vayamos descubriendo. Pero tiene que salir de manera natural. No puede ser que acabemos meditando cuánticamente con yo dispensa solo por el hecho de que vamos a recibir. Porque nos entra la conciencia de que ya puedo pedir. No, es que no es eso. Que sí, bueno, funciona. Es que siempre funciona. Pero si queremos verdaderamente felicidad, esencia, riqueza, cambio total, tenemos que entrar en esa fase. No por cultivo, sino por naturaleza. No el cultivo de la bondad, de la humildad, sino la aspiración a algo más allá de todas las invenciones y de todos los trucos de la mente. Lo cual implica tener una percepción de ese algo. Vivir en ello. Serlo. Ser. Eso es la verdadera religión. Pero nosotros, pero usted, yo, puede hacer eso únicamente cuando abandona el pozo que ha acabado para sí mismo y penetra en el río de la vida. Entonces la vida tiene una manera asombrosa de cuidarnos. Porque entonces nosotros, usted, no se cuida a sí mismo. La vida le lleva donde ella quiere, porque usted forma parte de ella misma. Entonces no hay problema de seguridad de lo que la gente dice o deja de decir. Y ella, y esa es la belleza de la vida. Así, Krishnamurti, todo el tiempo, en este meter el dedito en la llaga, que es un no parar, es importante que preservemos nuestro libre albedrío. Y lo elegimos nosotros. El otro día alguien me preguntaba, ¿existe el libre albedrío? Sí. Pero no te lo tengo que dar yo. No me lo tienes que dar tú. Es el tuyo. Es el mío. Es la capacidad de entrar y salir. Es un pilar. Es esencial. El Dios que yo creo, en el que veo, el que sé que existe, lo que he aprendido hasta ahora, con todos los topetazos que me he pegado, es el Dios del libre albedrío. No es un Dios que me condena. No es un Dios que me dice, este es el sistema que tienes que seguir. No es un Dios excluyente. Es un Dios con el que puedo hablar todo el tiempo y me deja entrar y salir. No me cuestiona. Pero no porque él me deje, sino porque nos ha dicho, tú eres una parte de mí, que eres una parte de mí, una extensión de mí, tienes toda la libertad del mundo de entrar y salir. Y esas acciones que hacemos traen sus consecuencias, sus resultados y las vamos descubriendo. Pero aquí no hay nada exclusivo. Aquí no hay nada, ni ningún sistema meditativo de los 20 que hay, que nos hemos explicado, que lo pasamos muy bien, que a mí me encantan. No hay nada exclusivo de nada. Ni siquiera somos nosotros exclusivos de nuestras ideas. Porque en ese otro lugar no hay ni ideas. Y es a donde queremos ir. Os dejo aquí, 16 de diciembre, Meditaciones Diarias de Krishnamurti. Mañana un poquito más. Chao. Chao.